A veces siento tristeza Y hasta me da indignación Al pensar que algunos seres Actúan como sin razón Al atacar flor y fauna No tienen contemplación Acaban los animales Queman la vegetación De caños, ríos y lagunas Producen desolación De las pagos ya no hay Ni feces en ribazón Y de las tortugas Quedan tan solo el caparazón Otras especies están En peligro de extinción Ya no se ve el pato real Ni huirirí ni ganasón Nuestro típico chiguire Tampoco habita el tapón Música Con la tala igual la que más grave La situación Y se envían los paonales Provocando destrucción Mueren otros animales De menores dimensión Por ejemplo Lagartija, cachicamo y camaleón Mata las tierras y agrietas Por el intenso calor Que reciben del impacto Producto de fuego y sol Y el suelo está resentido Y exterioriza un clamor A la espera de que surja Algún pacto salvador Que haga reflexionar Al hombre depredador Y no cause al medio ambiente Más miseria ni dolor Música 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 Música